Por un saludo muy especial a todos los televidentes de Canal Telenorte, quiero como Consejero de Cúcuta desearles una feliz Navidad y un próspero año 2019. Manifestarles que desde el Consejo de Cúcuta venimos trabajando por todas las comunidades que el año 2019 vienen buenas noticias para Cúcuta, vienen los megaproyectos, viene todo lo que tiene que ver con la inversión que Cúcuta esperaba en la recuperación de vías. Sobre todo decirles que en el 2019 queremos que la gente vea que esta administración viene trabajando por la ciudad de Cúcuta. Pero algo muy importante, que esta Navidad sea sin pólvora, que los niños no estén expensos o sujetos a salir quemados, que los adultos como personas responsables evitemos la utilización de la pólvora en Navidad, decirles que el año 2019 sea de bendiciones para todos ustedes. Les habló el Consejal de Cúcuta, Carlos Camero.